¡Suscríbete al canal! Disculpa por la demora técnica. Tenemos dos salas. Una sala va a tener acceso a video, la otra sala no va a tener acceso a video porque tenemos un problema con la cámara. Pero me da mucho gusto tenerlos aquí en nombre de Pride Waterhouse, en nombre de Practical Thinking y en mi nombre les agradezco estar hoy acá. Entonces básicamente la idea era tener una conversación de una hora y media. Si bien voy a utilizar una presentación, ustedes la van a ver acá, la van a ver también allá en su pantalla. Sigan la pantalla, sigan el video y cualquier cosa que tengamos de dudas, de comentarios, vamos a estar teniendo una conversación. Ustedes pueden estar escribiendo a través del chat y aquí me van a estar diciendo que ustedes estén interactuando y vamos a estar interactuando de esa manera, ¿vale? Entonces, déjenme nomás explicar qué significa esto. Hablamos de liderazgo estratégico y la conversación es básicamente acerca de cómo hacer que las habilidades de liderazgo, que normalmente hablamos de soft skills, se vuelvan de un nivel estratégico. Y lo que voy a hablar no es algo que sea, wow, el agua fría, el agua tibia, como dicen en Colombia, pero tiene que ver mucho con mis consejos, las cosas que a mí me funcionan. Y en ese sentido me gustaría que interactuáramos y ustedes también compartieran un poquito. Va a ser un poco complicado porque 200 personas que están ahora entrando en la sala no vamos a poder interactuar demasiado, pero la conversación la podemos seguir adelante. Y por Twitter, si quieren tuitear, erretriana, pwccol, ptgoficial, que es el de Practical Thinking y PMI Colombia, que gracias a Dios nos estuvo ayudando para promocionar este webinar. Y como ustedes se darán cuenta en la pantalla, ese soy yo, ¿ok? Esa es mi presentación. Básicamente, ahí dice todos mis títulos nobiliarios. Soy colombiano, creo que eso es lo más importante. Soy mexicano, también eso es importante. Soy un guanaví brasilero y vivo en Estados Unidos y me la paso viajando. Conozco de Project Management, creo. Conozco de liderazgo. He hecho un esfuerzo consciente por los últimos 16, 15 años de especializarme en la parte de liderazgo y de cómo manejar la parte humana. No soy superhumano en el sentido de que se van a dar cuenta que estaré hablando de cosas donde digo esto lo tengo que llevar a cosas más tangibles. Entonces, no es tanto desde el punto de vista psicológico o humano, sino de cómo llegar esas habilidades a convertirlas en algo útil para lograr resultados. Y quería mostrarles algo que es un pequeño video para que me presente, porque creo que esos son los títulos nobiliarios, que están muy buenos, pero es más importante la parte humana. ¿Por qué estoy yo acá y por qué hablo de liderazgo estratégico? Déjenme les muestro el video. ¿Lo van a estar escuchando ahí? Espero, ¿ok? Yo voy a tenerlo aquí también. Ya. Ups. ¿Ok? Espérame. Voy a volverlo a poner solamente para que promocione el asunto. ¿Listo? Ok. Ahí va. Hola. Yo soy Victoria Triana. Tengo ocho años. Y quiero presentar a mi papá Ricardo Triana. Él trabaja muy bueno en el trabajo de él. Él trabaja en prácticas de que era voluntario en firmar. Hola, soy Sofía Triana. Hola, soy Sofía Triana. Y quería utilizar esta presentación que es medio ilógico, pero para decirles por qué estoy acá. Porque realmente cuando hablo de liderazgo es porque debe haber una razón de peso en la vida. La razón de peso en mi vida es asegurar que mis hijos, sus hijos tengan un mejor futuro. Y cuando digo esto es, cuando creamos la compañía, cuando empezamos nosotros como Practical Thinking y este grupo de personas dijimos, ¿qué es lo que queremos hacer? Seríamos llegado a la conclusión de que esto es lo que queremos hacer. Queremos cambiar las relaciones interpersonales, asegurar que las personas se lleven mejor para que las empresas tengan resultados, llámese públicas o privadas, y cambiemos el mundo. Porque esto no es solamente hablar de negocio. Miren, les quería montar esa fotito de acá. No se alcanza a ver muy bien en la izquierda. La primera es Zambia. Hace dos meses más o menos estuvimos con un grupo de profesionales yendo a un proyecto allá a revisar. Y es gente que está sufriendo muchísimo con agua potable. Tú no sabes lo que es tener que ir a recolectar el agua con un balde y tener que llevártela a tu casa y tener que vivir con eso por todo el día. O no tener ni siquiera agua potable. Tienes que hacer fila para poderte bañar. Es una cosa complicada. Esos son proyectos. Y también son proyectos estos bonitos del lado derecho. La expansión petrolera, el colocar una nueva sistema de ERP, el cambiar alguna cosa. Pero si no funcionan los dos, la sociedad como un todo está fallando. Entonces, lo que vamos a estar hablando es de cómo subir nuestro perfil de algo muy técnico a algo más estratégico, utilizando esas habilidades interpersonales. Y cuando hablo del negocio, simplemente quisiera ponerlo en contexto. El negocio se divide básicamente en dos cosas. En cosas que haces para mantener el negocio y cosas que haces para transformar el negocio. Con el pasar de los tiempos, desde la época industrial, este pedacito de transformar el negocio se ha vuelto mucho más importante, más relevante. Entonces, ahí es donde empezaron a salir los proyectos. Antes era mantener la operación, mejorar la línea de producción, asegurar que la producción fuera más rápida, hubiera más empleados, menos empleados, la reingeniería. Pero con el tiempo empezamos a tener más proyectos donde decía, tengo que hacer algo diferente porque si no, no sobrevivo. Y esto es especialmente crítico en Latinoamérica, en el sentido de que estamos viviendo una crisis que no debería sorprendernos, porque antes vivíamos en crisis. Ahora el problema es que nos habíamos acostumbrado a estar rico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para sobrevivir? ¿Cómo transformar el negocio? Eso me lleva a que eso trae proyectos a las organizaciones, trae proyectos a los gobiernos. Y normalmente esos proyectos empiezan a fallar. Y ahí es cuando nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Debemos tener portafolio y programas y proyectos y colocar todo este sistema para que funcione, ¿no? Y cuando lo ves desde ese punto de vista, hace sentido, pero las organizaciones no hablan de eso. Las organizaciones hablan de estrategia, de planes purianuales, de los objetivos, de los beneficios, de los resultados. El problema está en que chocamos en la comunicación porque queremos hablar siempre de lo que nos interesa a nosotros, de nuestra zona de confort, que es eso de portafolio, proyectos, programas. Y resulta que chocamos porque no estamos haciendo sentido con el negocio. Nosotros existimos porque debe haber un resultado. Un project manager no existe para poder manejar tiempo, costo, recursos humanos, stakeholders, o si te quieres ir por prints, entonces por poner los siete procesos. Ese no es el asunto. El asunto es que tienes que estar dando esto que a las organizaciones les interesa. Y recientemente, digamos que unos 8 o 10 años para acá, se empezó a poner mucho énfasis en las competencias que debías tener. Y entonces de ahí salieron conversaciones como el ojo de competencias de IMA o el triángulo del talento de PMI donde dice, tienes que tener competencias de los tres lados. Esas competencias que son básicas, que son de técnicas, necesitas tenerlas. Las de liderazgo, porque son las parte interpersonal. Y luego las de negocio y estratégicas que te dicen para dónde vas. El asunto es que cuando lo ves así en esos tres lados de la cadena, la parte técnica es súper fácil. Yo leo un libro, me voy a un curso, eso es lo que me enseñan en la universidad. Es más, si hicieras un gráfico con respecto a lo que te enseñaron en la universidad, te darías cuenta que el 90% de las materias están en ese lado. Pero la cantidad de materias que están en el otro, que es la parte interpersonal y la parte de negocio, es mínima. Porque creemos que con que sepas contabilidad, ya sabes de negocio. Con que sepas simplemente de cómo hacer marketing, ya te enseñé negocio. Y eso sigue siendo mucho técnico, a menos que lo conviertas en una especialización de la industria o de cómo eso ayuda en la estrategia. Y entonces me voy a enfocar en esto. Habilidades técnicas, interpersonales y conocimiento del negocio y estrategia para ver cómo interactuar en esas tres y cómo asegurar que complementemos esa parte técnica que se las voy a dejar a ustedes, que seguramente ya la tienen mucho más fuerte, pero que necesitamos elevar la conversación. Y hay una expresión de, a partir de este momento voy a estar entrando con algunas frases que me parece que son muy importantes. En este caso, la primera es algo que repito todas las veces. Cuando la realidad entra por la puerta, el plan se lanza por la ventana. Porque así es. Tenemos todo lindo. Hemos estado enfocados a tener el método, la metodología, el sistema, clarity, toda la gente certificada. Hemos certificado a las personas. Les dimos cursos a los ejecutivos, etc. Pero en el momento en que la cosa se pone caliente, pasa lo que quiero mostrar aquí. Del lado izquierdo, ustedes se ven ahí. Es lindo, ¿no? Es así. Eso fue lo que me enseñaron. Cuando tomé el curso, cuando hice el MBA, cuando fui a certificarme, cuando leí los libros de porte, todo eso, todo estaba lindo, ¿ok? Las teorías de liderazgo, cuando me tomaron las teorías de motivación y de personalidad, ahí estaba bonito. Pero la realidad es mucho más del estilo de la película de Leonardo DiCaprio. Te va a volver añicos, ¿ok? Y tienes que estar preparado para luchar con eso. Y tienes que estar preparado porque el ambiente no es fácil. Eso que está allá afuera es cada vez más complicado por muchísimas razones. Por la competitividad, ¿por qué hay más gente? Porque así como estás tú saliendo de la universidad, hay 3.547 en este momento terminando de graduarse. Entonces tienes que lograr tener herramientas para poder sobrevivir y dar algún diferencial. Y cuando hablaba de que había cambio en la organización, imagínense que estamos viendo desde el lado izquierdo, que es la organización, los jefes, los de arriba, arriba, ribotota, hasta lo que es dar resultados. Que tiene que ver con ese cambio transformacional. Que ellos dicen, mi estrategia va a que yo quiero vender 5% más, a que quiero reducir la mortalidad infantil, a que quiero dar agua potable a ciertas comunidades, a que quiero implementar algo que me permita bajar los costos operacionales. Y ese es un cambio que parece demasiado grande, puede ser grandotote como un sistema, o puede ser chiquito como simplemente reorganizar los roles en una pyme, pero que me lleva a que se tiene que implementar en la parte organizacional y entonces me implica un cambio en la organización, en las personas. Pero no en las personas como personas, sino como grupo. ¿Cómo le hago para romper esos hilos donde marketing piensa que si hace marketing ya estuvo y no se da cuenta que si no funcionan las ventas, marketing vale callampa? Si no funcionan las ventas y yo tengo muy buena, el sistema de contabilidad sigue siendo una falla para la empresa total. Entonces, ese cambio en la organización, cuando lo llevas a la persona, es todavía peor porque entonces entras en un cambio individual. Entonces, voy a hablar de esos tres cambios, transformacional, organizacional e individual, y vamos a estar hablando acerca de qué se debería hacer en cada uno de ellos y por qué es tan difícil, ¿no? Entonces, pueden colocar este video ahí. Lo voy a colocar acá también. Y esto es para mostrar un poquito de trabajo en equipo. Mal trabajo en equipo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y ese es otro ejemplo, pero ahora de lo que llamaría buen trabajo en equipo. Y no era cerca del bus ahí en el último ejemplo, pero es cómo asegurar que trabajamos bien en conjunto a pesar de ser diferentes. Y pónganle el nombre que quieran a los pájaros del primer video, puede ser el de marketing, el de ventas, el de infraestructura versus el de la parte ambiental, el de riesgos. Todos nos gusta chocar entre sí porque no nos gusta que nos cambien las cosas y es más fácil defender mi terreno, mi pedacito. Ahora, suena muy bonito decir lo de los cangrejos, todos trabajar unidos, juntos, pero el asunto está en que eso no es tan fácil. Y quisiera nomás que empezaran a pensar por qué no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil en la organización trabajar unidos si tenemos una estrategia o un norte y tratar de lograr cosas? Y les puedo asegurar que la primera cosa que ustedes van a estar pensando es, ¿por qué el jefe no ayuda? ¿Por qué hay un área que no ayuda? ¿Por qué hay un empleado que no ayuda? ¿Por qué hay alguien que no hizo lo que tenía que hacer? Piénsenlo en el gobierno, piénsenlo en su país. ¿Qué sucede en el país? ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué no podemos si tenemos recursos naturales? ¡Wow! ¿Por qué no podemos ser ¡Wow! como país? Y les puedo asegurar que la excusa es, es que el gobierno no hizo, es que el partido político aquel, es que este hizo, es que dejaron de hacer, es que el alcalde. Nos gusta echarle la culpa a los demás. Es rico, se siente fácil. Y esa es la primera cosa que voy a tratar de retarlos ahora. Es cómo dejar de echarle la culpa a los demás. Porque la culpa no puede estar en los demás. Es rico ponérsela. Es mi culpa. Yo la pongo donde a mí se me dé la gana, ¿no? Pero la gracia es, ¿cómo le hago para lograr decir qué tengo que cambiar? Y empezar a pasar una mejor vida. Pasar mejor tiempo. Gastar menos energía. Entonces, déjenme, voy a empezar con una cosa que para mí es básica cuando hablo del liderazgo. Es aceptar esas tres reglas, ¿ok? Es, yo soy yo, tú eres tú y la realidad es la realidad. Yo soy yo. Yo no soy lo que los demás quieren que yo sea. Yo no soy lo que a mí me gustaría ser. Yo no soy lo que me dijeron mis papás que yo iba a ser. Yo no soy lo que los libros de Porter y etcétera dijeron que era la empresa. Como yo, no soy eso. Yo soy lo que soy. Y si yo no acepto eso, si yo no acepto que yo soy un profesional que tiene ciertas habilidades, que tiene ciertas cosas que mejorar, que hay cosas donde me soy competente y otras que no me motivan, si no logro aceptar eso, me la paso sufriendo eternamente porque me la paso tratando de cambiarme. Estaba la semana antepasada, tres semanas atrás, en un curso de liderazgo en Harvard, ¿no? Y entonces, una de las charlas era, tenemos que identificar cuáles son los puntos que tenemos débiles cada uno. Y yo dije, no, yo no tengo puntos débiles. Yo tengo cosas que creo que estoy haciendo de más. Me decían, no, tienes que tener algún punto débil. Y le digo, por eso estamos como estamos. Porque pareciera que estamos en esa competencia de identificar qué nos hace falta. Y lo malo es que cuando llegamos al qué me hizo falta, voy a encontrar algo nuevo que me hace falta. Entonces, yo estoy trabajando y quiero tener más sueldo, quiero llegar a tener más posición. Y cuando llego ahí todavía estoy incompleto. Y estoy en ese sentido de incompletitud que me lleva a ser, no es ser conformista, es simplemente decir, ¿hasta qué momento vas a reconocer que llegaste y ahora tienes que empezar a mejorar las cosas que tienes en vez de tratar de agarrar lo que no tienes? Ese yo soy yo, llévenlo a la profesión, llévenlo a su vida. Es demasiado complicado, te termina volviendo el diablito que tienes aquí al lado, que siempre te está diciendo que eres incompleto, que te faltan cosas. Eres gordo, ¿ok? No, no te puedes aceptar como gordo. Tienes que hacer algo para cambiar. Oye, ¿sabes qué? Es que no sé de matemáticas, tienes que aprender de matemáticas, tienes que aprender de marketing. Y realmente llega un momento en que es, ¿tengo que tener 50 certificaciones para ser buen profesional o no? Yo soy yo. Tú eres tú y es, tú eres una persona diferente a mí, tú no eres quien me había dicho que yo iba a ser, tú no eres lo que yo me imagino de ti, tú no eres lo que dicen los libros que serías, no eres lo que mis papás dijeron que iba a ser, no eres lo que yo me imaginé o lo que las revistas dicen. Eres lo que eres y eso aplíquenlo al frente, pónganle, al empleado, a su jefe, al presidente, a quien quieran. Queremos cambiar a la gente porque es que es lógico, esa persona tiene que ser como yo, como Ricardo, ¿por qué no? Porque como no puede entender que a mí me gusta hacer las cosas rápido, tiene que hacerlo así. Y nos la pasamos tratando de cambiar al mundo, cambiar a nuestra pareja, cambiar a nuestros hijos, cambiar a nuestro jefe, cambiar a los empleados, porque ellos son los que tienen que acostumbrarse a mí. Y lastimosamente eso hace que terminemos sufriendo de más, que terminemos gastando nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque, en serio, ¿tú crees que tu jefe que tiene 45, 50 años va a cambiar porque te conoció hoy? No. Y por eso terminas desilusionándote y creándote unas expectativas de las personas tan altas que terminas no aceptándolas y vas a sufrir. Y entonces terminas diciendo en la relación de pareja, es que no me escribe, pero yo estoy seguro que si nos casamos me va a escribir y va a ser cariñoso. No, no va a ser, ¿ok? Olvídate de eso. Ah, mira, es que el jefe no es agradable, él es demasiado orientado a resultados, pero si yo lo logro convencer de mis resultados, él va a empezar a ser más mi amigo. No, no va a pasar. Y terminas desencantándote de un montón de cosas de la vida, porque estás desencantándote de las personas que creías que tenían que cambiar. Y la última regla ahí que dice la realidad es la realidad, es esta es la organización en la que trabajas, este es el país en el que vives, esta es la empresa en la que estás, esta es la vida que tienes, no es lo que te dijeron que iba a ser, no es lo que a ti te gustaría que fuera, es lo que es. Si no aceptas eso primero, entras y lo tratas de modificar desde adentro, estás fregado. ¿Por qué? Porque te la pasas siempre diciendo que tu relación no funciona, pero si te vas a otra relación, esa sí va a funcionar. Esta empresa no funciona, pero si yo me voy allá a la otra, esa sí va a funcionar. El país está complicado, la crisis, pero si yo me voy a vivir a Estados Unidos, allá sí. Y la mala noticia es que no importa donde vayas, siempre tú vas con eso. Entonces vas a ser el factor común, cuando tú te vayas a otra relación, a otra empresa, a otro país, a otra economía, tú vas a estar ahí. O cambias tú la percepción y empiezas a aceptarlo y a cambiarlo desde adentro, o simplemente vas a estar sufriendo, porque crees que siempre el pasto es más verde allá en el lado del vecino. Y te das cuenta que cuando cambias a ese lado, hay otro pasto más verde, y otro pasto más verde. Y eso es lo que en inglés llaman la ley de scarcity, es, no sé decirlo en español, escasez, algo así como decir, siempre tengo una regla para decir, si yo tuviera esto, ya sería feliz. Cambia el esto por lo que quieras. Ah, si yo fuera, si yo tuviera un millón de dólares, ya sería feliz. Cuando tengas el millón de dólares, vas a encontrar un nuevo esto para completar la frase. Si yo tuviera aquello, voy a ser feliz. Y te la pasas en ese modelo porque no logras aceptar ni yo soy yo, ni tú eres tú, ni la realidad es la realidad. Y esto es muy importante a nivel de negocio y a nivel de liderazgo, porque las empresas, cuando estamos dando resultados, los gobiernos, los jefes, los empleados, los que trabajan contigo, caben ahí, son personas diferentes, son realidades diferentes. Y si tú no estás dispuesto a aceptar eso primero y empezar desde ahí, vas a pasártela mal. ¿Ok? Y la mayoría de personas que sufren en la parte interpersonal para dar resultados en organizaciones públicas y privadas, la pasan mal por esa razón. Ahora voy a parar ahí un minutito y quisiera nomás escuchar algunos comentarios, preguntas al respecto de eso que he hablado hasta el momento. Así que, hora de chiquitos, aprovechen a hablar. Si tienen preguntas, me van ustedes diciendo allá. Tranquilos, es gratis. Ya están enviando las preguntas por el chat. Mientras las escriben, la primera reacción que ustedes van a tener cuando hablo de esto es decir, ay, sí, tú me estás diciendo ser conformista. Conformismo sería decir que yo no puedo hacer nada. Lo que puedo decir es, primero, acepto eso, soy yo, eres tú y la realidad es la realidad. Cuando yo llego y acepto eso y decido qué quiero cambiar o cómo lo quiero cambiar, ahí veré, si la pareja no cambia, pues me cambia relación. Si mi jefe no me sirve porque no es lo que a mí me gusta, pues te vas a otra empresa. Crea tu empresa. Si no te gusta el país porque crees que vas a estar, vete a otro país. Pero tienes que aceptarlo primero para cambiarlo después. Lo que no puedes es estar en esa lucha eterna. Y no es conformismo. ¿Se escribieron algo o no? No, no he hecho preguntas. No, por ahora no. Ok. Entonces, mientras tanto, vayan si quieren colocando cualquier comentario ahí. Voy a empezar ahora como con unas seis cosas que creo que deben tenerse en cuenta para poder ayudar con las tres tipos de cambio, transformacional, organizacional e individual. Listo, déjenme voy con la pregunta primero. Tienen acá una pregunta. El señor Pablo César Escobar. ¿Cómo presudir entonces a un jefe para que cambie en pro de los objetivos organizacionales cuando a veces los mismos son hasta caprichosos? Claro. Ahora, eso no quiere decir que la vayamos a pasar bien, ¿ok? Yo no te estoy diciendo que porque aceptas a tu jefe y dices, sí, la persona es diferente, etcétera, la vas a pasar bien. Lo que quiere decir es que primero tienes que aceptar que es una persona diferente. No lo vas a cambiar. No es tan fácil como decir a lo persuades, ¿no? Es más bien, ¿cómo hago yo para empezar a cambiar la conversación y que no sea a través de la parte personal? Este primer tip yo creo que va a ayudar muchísimo en eso. Que tiene que ver, si yo estoy haciendo un proyecto, cómo empezar a colocar una visión enfocada en lo que es la parte estratégica. Entonces, voy a entrar en este de una vez porque me parece interesante, Pablo. Lo que yo haría es que la conversación, en vez de decir, ¿qué es lo que a ti te parece, a mí me parece, al del otro le parece, al que está en IT, el que está en marketing, en ventas, ¿qué es lo que les parece el proyecto? Empezar a tener la conversación acerca de, ¿por qué estamos haciendo el proyecto? ¿Cuál es el objetivo estratégico de esto? ¿Cuáles son los beneficios que logramos con esto? Cuando empiezas a subir esa conversación y dices, no es acerca de hacerlo en 2 millones de dólares o en 5 meses o utilizar X cantidad de recursos. Es acerca de lograr disminuir el 5% de los costos operacionales. Es acerca de disminuir la cantidad de quejas de los clientes. Es acerca de lograr que en un año nosotros seamos el primero en el mercado, etc. Cuando empiezas a cambiar la conversación y la atas a la estrategia de la organización, la conversación deja de ser subjetiva para empezar a ser un poco más objetiva. ¿Qué quiere decir? Es, explícame cómo tu posición que estás tratando de defender, que eres medio complicado, que yo no logro entenderte, etc. ¿Cómo eso que tú estás tratando de defender va a ayudar en esos objetivos estratégicos y en lograr los beneficios? Ayuda a que la conversación se vuelva objetiva y tiene un efecto adicional que es asegurar que haya alineamiento estratégico entre lo que yo estoy haciendo aquí chiquitito contra la estrategia de la empresa. ¿Por qué? Porque se va a lograr que la empresa empiece a defenderte porque es en pro de la estrategia y no en pro de un conocimiento o un comentario particular. Ricardo, César Romero nos hace una pregunta. Dice, ¿con tanta diversidad cómo alinearse para el cambio, para el trabajo en equipo? ¿Con tanta diversidad? Hay por ahí un tip. Ahorita cuando llegue a ese te hago referencia, ¿vale, César? ¿Algo más? Nos comenta Iván Fierro que le parece importante primero conocer cómo es la organización y sus participantes antes de esperar lograr cambios. Claro. Y eso yo creo que es lo más interesante de esa conversación. Es interesante que tú llegues y te presentes a un trabajo y ni siquiera hayas leído de la empresa o no sepas de la industria. O sea, si tú crees que eres project manager agnóstico, esa realidad de que decían, ay, mira, es que el project manager es agnóstico de la industria, etc. No es tan así. Debes saber para dónde voy, ¿no? ¿Cómo me vas a dar valor si tú no sabes nada de minería? Si tú no sabes lo que yo sufro o cómo sufro acá. Claro que tienes un conocimiento, pero es muy aplicado y tienes que saber del asunto. Si no, no me vas a dar ningún valor. Eres tan reemplazable como los otros. Conoce la empresa, conoce la estrategia. Una prueba sencilla. Si tú no sabes los objetivos estratégicos de la compañía donde estás trabajando, o del gobierno, o del ministerio en donde estás, te puedo asegurar que en menos de un año podrías estar buscando trabajo. ¿Por qué? Porque eres fácilmente reemplazable. Puedo traer un indio, un chino, un argentino. Mucho más barato que tú. No da ninguna diferencia. Tú eres tan reemplazable con esos skills técnicos como cualquier otro. Mucha gente sabe de project management. ¿Por qué no? Ahora, si tú me das un valor en la estrategia y en los objetivos y conoces para dónde voy, cambia el asunto. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Te preguntas? Me pregunta César Romero, si se trata de una organización netamente matricia, ¿dónde se hace lo que dice el jefe? ¿Puedo inducir el objetivo común? ¿Cómo lo haría? Déjame, voy a hacer un comentario acerca de organizaciones matriciales. Pobrecitas, las hemos satinizado, satanizado, de que parece que como que todos deben trabajar en proyectizadas para poder hacer bien los proyectos. La realidad me dice que la mayoría de organizaciones son matriciales de algún momento. No cambian a ser proyectizadas. Es decir, yo vendo tornillos, ¿por qué yo tengo que ponerme a hacer proyectos? ¿Quién dijo que yo tengo que tener project manager como el más funcional en la organización? No es cierto. La mayoría de las organizaciones son matriciales. Es la verdad. Muy pocas organizaciones tipo servicios son proyectizadas, pero esa no es la realidad productiva. Estas son los support tips, los que ayudan al negocio, pero los que hacen core para mantener la economía no son de ese estilo de servicios. Entonces, eso me llevaría al segundo punto que les quiero contar un caso. Resulta ser que en esta organización ellos tenían infraestructura, ambiente, la parte social, tenían procurement para hacer las compras, tenían el de finanzas, etcétera. Cada uno con objetivos independientes. Cada uno de esos a veces hacían proyectitos y los proyectitos involucraban varias personas, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de una organización funcional que se comporta a veces como matricial. Aquí estaba infraestructura, la parte social, ambiente, procurement. Y cuando hacían un proyecto, metían gente de alguna de esas áreas. Eso es normal. Cámbienle que no sea infraestructura. Marketing, ventas, finanzas, el de recursos humanos, la misma cosa. Un proyecto involucrar a gente. Cuando tú estás aquí metido en este proyecto, ni este es tu jefe totalmente, ni este. Pero si este, el jefazo, el que es del área funcional, ese te paga el salario, te hace la evaluación anual, por supuesto que le prestas más atención. Y este tiene sus propios objetivos, que es diferente a los objetivos del de marketing, del de finanzas, etcétera. ¿Qué creo que ha funcionado bien para poder cambiar eso? Primero, empezar a decir, ¿cuáles son los objetivos de esto? Del proyecto. Los objetivos estratégicos que mencionaba antes. Y dos, empezar a crear sentido de urgencia. Vivir en crisis. Cuando empezamos a decir, no, 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 a ver, ustedes no están entendiendo, esto no es acerca de marketing, ventas, etcétera. No es acerca de infraestructura social, ambiente. Es acerca de esto, y el tiempo está corriendo. Y estamos en crisis. Y empezamos a venderle el sentido de urgencia. Es interesante cómo el cerebro empieza a cambiar y dice, wow, tenemos que hacer algo en conjunto. Porque no es tan fácil decir que empiecen a trabajar en conjunto solamente poniendo project manager o definiendo una estructura o governance. Eso no ocurre. Hay una resistencia a que me estás robando mi pedazo de poder. Pero cuando dices, el foco está en el proyecto, eso existe también. Tú eres parte del proyecto y está en crisis y metes pavor, pánico, estrés, un nivel adecuado de estrés, la cosa empieza a decir, wow, necesito entonces interactuar con nosotros porque yo soy parte de eso. Mientras la gente se sienta en su zona de confort, no pasa nada. Y eso es clásico. Mírenlo en sus empresas. Cuando la economía estaba bien, y esto lo pongo así clarísimo en ejemplos que tengo aquí. Brasil o Chile. La economía bien, las empresas estaban bien. Nadie le importaba tratar de poner governance alrededor de los proyectos, etcétera. Como interactuarán aquí estaba bien, en la velocidad que fuera. Pero cuando empiezan a decir, wow, no hay dinero, uy, tenemos que optimizar recursos, uy, van a despedir, la gente cambia enseguida. Cambia enseguida para poder decir, tenemos que trabajar en conjunto porque nos van a matar, ¿ok? Nos van a echar. Entonces tenemos que hacer algo diferente. Ese nivel de crisis, de urgencia, sentido de urgencia, es una de esas habilidades que yo diría, wow, trata de meter sentido de urgencia. Trata de poner así de, se está quemando algo, mete eso en la organización, se está quemando. Si no lo hacemos, no sobrevivimos. Porque ahí la gente cambia de su método defensivo a decir, wow, de pronto tengo que hacer algo, ¿no? Y no es fácil. Voy a parar ahí. ¿Quieres comentar algo más? César, creo que fue el que hizo la pregunta, ¿no? No puedo. Entonces, decía, meter el sentido de urgencia, algo que es una buena recomendación es empiecen con planeación a la inversa. Planeación a la inversa es interesante, es, si tú te vas con planeación hacia el futuro, dices, oh, yo tengo que hacer un paquete, voy a hacer en la WS, está fácil, está entregable, este paquete de trabajo, y empieza a ponerle tiempo, lo típico que te va a pasar es que te vas echando hacia adelante y vas a encontrar que no hay tiempo suficiente. Y ya. Y entonces, ¿ahora quién es el malo de la película? Pues tú, por haberlo descubierto, ¿no? Pero si tú empiezas a hacer la planeación inversa, que quiere decir, desde el momento en que yo debería hacer resultados, hacia atrás, cambia la mentalidad porque empieza a haber sentido de urgencia. Dices, oye, si queremos salir el diciembre 15 de este año con el sistema, tendríamos que haber hecho pruebas ya para septiembre 15, tendríamos que haber colocado la documentación y el entrenamiento para junio, tendríamos que haber hecho, vamos tarde, ¿ok? Y entonces ahí empezaste a crear sentido de urgencia y entonces lo que está sucediendo es que las personas empiezan a interactuar diciendo, wow, tenemos que solucionar una crisis. Piénsenlo en el país. ¿Por qué Latinoamérica no la pasó tan mal en el 2008 o 2009 cuando la crisis de Estados Unidos y de Europa, la crisis inmobiliaria? Porque en ese momento todavía vivíamos en crisis. Era normal en Latinoamérica estar en crisis. O que yo me acuerden que en Latinoamérica cambiaba el presidente, se andaba todo para la que haga. Era así de, no, ya sabías que se iban a demorar, tenías que esperar un año en lograr, la moneda se iba a devaluar. Era sagrado. Así, peso medicano, cambié al presidente, se iba a disparar, seguro. Y no importaba si era el mismo partido. Era crisis permanente. Pero cuando entras en tu zona de confort donde la cosa es, está bien, ¿no? O sea, estamos creciendo a un ritmo adecuado, wow, Brasil se está convirtiendo en el mejor del mundo, ¿no? En que Chile, wow, es la potencia, ¿no? La economía está súper bien, el dólar está estable, el petróleo está creciendo, etc. Cuando entras en la zona de confort donde dices, no se está acabando nada, no voy a morirme de hambre, pierdes el sentido de urgencia y se relaja. Y entonces empiezan los teudos y los silos a ser más evidentes. Entonces, recomendación simple, crea sentido de urgencia en la organización, mete crisis, que se esté quemando la casa, que alguien se muera de hambre, no es mejor motivador para que las cosas se alineen. Porque sabes que estás en la línea, que tienes un problema en el futuro. Punto número tres. Trabajo en equipo. Y entonces uno dice, ay, ¿cómo le hago para trabajar en equipo y ser efectivo, no? Y entonces la mayoría de personas dicen, vamos a hacer teamwork y nos vamos a hacer un retiro y vamos a hacer hiking y todos nos vamos a agarrar de la mano y alrededor de una hoguera y déjate caer. Y ese tipo de ejercicios, que está bien, no los voy a criticar, pero resulta que mi experiencia me dice que esos ejercicios tienen un efecto de crear un montón de emoción que se va devaluando con el tiempo y entonces terminas haciendo puras revamping, que llaman en inglés, ¿no? Que es volver a prender el fuego. O otra vez haces otro ejercicio para poder seguir. Es bueno, pero yo creo que es más importante empezar a poner la atención en algo práctico. Lo mío, lo mío, lo mío es, vamos a hacer ejercicios de eso, pero yo quiero que la gente se sienta que es miembro de la cadena, que no hablemos de la persona versus la persona, sino de las interacciones. ¿Dónde tú me tienes que pasar algo a mí? ¿Dónde yo dependo de alguien? Y las interacciones son las que hacen que ellos empiecen a trabajar en equipo. Porque si yo le reconozco a una persona, a este de aquí que, ¡guau, terminaste! Déjenme, les pongo el ejemplo de Zambia. Reset, ellos tienen que mover a la gente de las calles para poder empezar a construir. Entonces tienen un grupo que se va a hacer la relocación de las personas, ¿no? Moverlas, pagarles, decirles que se vayan un ratito. Viene otro, empieza a acabar, construye, mete el tubo, luego viene otro, tapa, luego las personas pueden volver, ¿no? Pero para poderla sacar de ahí, hay una parte social y ambiental que tienes que tener cuidado con las personas. Los de la parte social y ambiental, ellos estaban súper cómodos porque iban a un buen ritmo. Un retraso del 2% de todo su proyecto. Pero los de construcción no podían arrancar y estaban retrasados un solo proyecto como dos meses. Y es porque cuando lo ves individual, no hay lío, pero cuando lo ves con la dependencia que tienes, tu pedacito que tienes que entregar al que sigue, ahí es donde está el lío. Y entonces, ¿cómo empiezas a cambiar el asunto para que haya trabajo en equipo? Enfócate en las dependencias, enfócate en el traspaso. ¿Dónde es que yo tengo que pasarle algo al diseñador? ¿Dónde es que yo le voy a pasar algo al usuario? ¿Cuándo hago el handover? ¿Cuándo es que yo hago el entrenamiento? ¿Cuándo me pasa el de vendas? Y lo ves en el ciclo completo y se da cuenta que las interacciones, la transacción entre partes es la que crea el teamwork. No hay regla, no hay curso, no hay governance. Es la necesidad de ponerlo ahí donde dices, si tú no estás preparado para esa interacción y la empiezas a preparar desde cuando estás desarrollando para que el otro lo agarre y el otro no sabe que tiene que estar recibiendo, no va a haber teamwork. Alguno que funcione. Quisiera parar ahí y recapitulemos sobre los que he hablado hasta el momento. Tener una visión enfocada, alinear a la estrategia, asegurar que el proyecto tenga un objetivo estratégico y beneficio claro. Dos, el crear sentido de urgencia, el vivir en crisis. Y tres, el trabajo en equipo diciendo enfócate en las dependencias, en la transición entre partes. Voy a parar hasta ahí y me gustaría escuchar si tienen preguntas, dudas, sugerencias, quejas, comentarios, reclamos, tuits, likes, pings, lo que ustedes llaman. Y así también tomo agüita. Aprovechen que es gratis. Ricardo, Mónica nos tenía una pregunta desde antes. Ella nos comenta. ¿Cómo sin ser prepotente tener esta perspectiva? Soy yo, tú eres tú y si no me gusta me voy, me cambio. Es que no es ser prepotente. Mira, yo creo que lo que estamos acostumbrados es a tratar de ser unos complacientes con los demás. Entonces, no me gusta esta realidad. No, no. Si no te gusta la realidad que estás viviendo, entras y la cambias, la aceptas, la entras y la cambias o no te quedes ahí porque a la final del día, voy a poner un ejemplo totalmente fuera de la onda, ¿ok? Pero es que es importante para entenderlo. Tenía un amigo, 25 años de casado, fuimos a la, ¿a la qué? A la celebración de su aniversario. 25 años de casado, yo estaba con mi ex-wife, mi ex-esposa y entonces llevamos una licuadora, una licuadora bonita, muy bonita, cara la cosa, en México. Como al año él me dice, ¿sabes que me separé en Magda? ¿Cómo? Nada, es que los niños ya se fueron, ya salió el último, ya no era, yo ya no podía más, estaba aburrido, estaba eso. Le digo, ¿y? Dice, es que ya llevaba rato, o sea, yo solamente estaba por los niños. Y digo, ¡guau! mire Enrique, yo tengo dos problemas con eso. Creo que, por un lado, tú perdiste, no sé, 10, 15 años ahí aguantándote una relación que no te gustaba, ¿ok? Que eso es harto, ¿ok? Multiplica eso por 365 días, es harto. Y yo perdí como 2 mil pesos que eran como 200 dólares en la licuadora. Nos hubiéramos evitado 10 años y una licuadora. Y funciona así. Tú terminas gastando tiempo y energía en algo que no estás ahí. No estás ni ahí. Si realmente dices, esto no es lo mío, si yo no me siento cómodo, si yo no la estoy pasando bien, si no logro aceptarlo, vete. Haz, crea tu propia realidad. Eso no tiene nada que ser por potente. Tiene que ver con aceptar que hay una limitante donde dices, esta realidad no me convence. Crea tu propia realidad. Pero no te quedes ahí porque vas a gastar tanta energía y a la final se nota cuando tú dices, ¿sabes qué? Mónica no está ni aquí, ¿no? Mónica la pasa mal. Mónica se queja. Mónica dice que esto es la peor compañía del mundo que nadie le pone cuidado, que ya no está creciendo. Se nota. Y se nota y a la final lo que estás creando es un ambiente que para ti ya no es agradable. No tiene nada que ver con prepotencia. Tiene que ver con conciencia. ¿A lo más? Sí, Ricardo. Eduard Trejos nos tiene una pregunta dice, ¿puedes por favor explicar un poco más el concepto de sentido de urgencia? Sentido de urgencia. Más bien lo pondría en términos de vivir en crisis. Sentido de urgencia tiene que ver así de cuando yo agarro un proyecto y yo veo que todo va bien. Tengo que hacer referencias a cosas personales, pero si yo veo a alguien que dice todo va bien en el proyecto, le digo, algo tiene que ir erróneo, es como tu relación. Si todo va bien, si tú me dices, yo no peleo con mi pareja, todo está perfecto, nos llevamos súper bien, nunca discutimos por dinero, etcétera, sabes que te están poniendo los cachos, ¿no? No lo sabes todavía, pero te los están poniendo. Algo tiene que estar raro, ¿no? Es la misma cosa en el proyecto, no puede estar tan bien. Algo tiene que haber, ¿no? De emoción, de fuego. Cuando creas ese fuego, cuando te das cuenta cuál es el fuego y empiezas a agrupar a la gente, eso es sentido de urgencia. Es decir, algo se debe estar quemando y si no, pon un poquito de estrés así de, oye, es que deberíamos hacerlo rápido, tratemos de sacarlo más rápido, a ver si logramos liberar el proyecto, si liberamos recursos. Algo debe crear la urgencia. Si te quedas en tu zona de confort, lo que termina sucediendo y más en nuestra sociedad latinoamericana, es que los problemas aflorecen hasta el final. ¿Qué más? Me pregunta Luisa Burgos, ¿cómo mantener el equipo de trabajo motivado para que sea una satisfacción personal alcanzar los objetivos del proyecto? Vale. Déjame entonces, voy a entrar un poquito en la siguiente tema. Sí. La otra persona, William Rincón, ¿el sentido de urgencia debe tener un límite? ¿Puede generar estrés innecesario en un proyecto que afecte todo? Claro. Por eso decía, un nivel adecuado de estrés. Déjame, voy primero contigo y después con Luisa. ¿Listo? El sentido de urgencia, nomás para estar claro. El estrés es rico, ¿ok? Cuando tienes estrés, logras que la gente se saque lo que necesita de energía para poder trabajar en conjunto y etcétera. Cuando exageras el estrés, lo que termina sucediendo es lo que normalmente hacemos, que es lo que yo llamo el síndrome del músculo adolorido. Es cuando te duele un músculo y vas a la masajista, la masajista no te va a agarrar el músculo y te lo va a tratar con cariño. Lo que va a hacer es meterle mucha, mucha presión porque el músculo como tendencia natural se relaja. Esa es su respuesta. Eso mismo pasa en el equipo. Si en el equipo ya existe estrés, la cosa está difícil, existe el sentido de urgencia y no lo estás sabiendo manejar adecuadamente, resulta que cuando empiezas a meterle presión y les dices trabajen hasta tarde, se quedan el fin de semana, etcétera, va a llegar un momento en que la gente se relaja. Igual que el músculo, haz lo que quieras, échame si quieres. No tengo ganas de hacerlo más, ya di lo máximo de mí. Entonces, sentido de urgencia con un nivel adecuado y esa es una habilidad que tienes que desarrollar porque si no, vas a terminar dañando a tu gente y la gente es a la final los que hacen el proyecto. Eso no es técnico, ¿no? Ese es por el lado de la pregunta de William, ¿no? Y yendo ahora a lo de Luisa, de lo de motivación, de crear un ambiente motivador para todos. Primero que todo, tal vez la recomendación más importante es piensa que, va a pasar aquí a motivación y comportamiento, lo que yo hago no es lo mismo que por qué lo hago, ¿ok? Y no creas que lo que te motiva a ti, Luisa, es lo que me motiva a mí. Entonces, no crean que la motivación en una empresa o en un proyecto es, ¿sabes qué? Vamos a trabajar todos hasta morirnos y les vamos a dar un bono de 2 mil dólares. Seguramente alguno va a decir, bueno, qué bueno, ¿no? Va a poder pagar más. Pero otro va a decir, a mí paga lo que quieras, no, es que me estás matando como persona. A todos nos motivan cosas diferentes, tenemos motivaciones diferentes y tienes que entender eso. Las personas no son una bola de gente ahí que se mueve como una sola cosa. Las personas son individuales y si eso te parece cansativo, cansado, no te metas en este negocio, salte para otro negocio donde no tengas que trabajar con gente. Es así, ¿quieres la rosa? Juégatela con la espina. Entonces, si vas a trabajar en proyectos, si vas a tener que trabajar coordinando gente, tienes que entender que son diferentes y que en algún momento tienes que entenderlos como personas. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cómo logro para sacar el mejor provecho? Y hay por lo menos tres tipos de motivación. Gente que le gusta a las personas porque les gusta ayudar a los otros, gente que les gusta lograr desempeño, tener resultados y gente que les gusta poner orden. O una combinación ahí. Entiéndelo, escúchalo, pregúntale si no entiendes, pero no asumas. Tal vez aquí el asunto es no te crees una telenovela de cada persona porque con eso empiezas a decir e interpretarme por lo que yo digo. Oye, yo simplemente digo que me interesa hacer las cosas rápido. ¿No crees? No quieras motivarme solamente con lo que yo estoy haciendo. Pregúntame, entiéndeme, escúchame. Mucho de la motivación se entiende cuando empiezas a ver a la persona como persona y no como grupo. ¿Se soluciona eso, Luisa? Ok. Si alguien tiene alguna otra pregunta, aprovechen. Britney Karim, ¿cómo motivar al cliente cuando este ya no quiere saber nada del proyecto? Y, esta está complicada, ¿no? Tequila en cantidades alarmantes. No, pero a ver, el primero es ¿por qué no está encontrándole razón él? A ver, si está dentro de la organización, si el proyecto hace sentido estratégicamente, si está dentro de la organización y está un claro alineamiento, es o que la persona está desencantada con la organización o que la persona no tiene nada que ver ahí. Y lo que haría sería empezar a entender qué es lo que lo motiva a la persona con respecto a ese proyecto o qué es lo que lo desmotiva. Puede ser que diga, es que mira, si hacemos eso yo voy a terminar perdiendo mi puesto. Si hacemos eso yo voy a terminar siendo despedido, voy a recibir menos, me van a quitar gente, te voy a perder autoridad. ¿Qué es lo que lo motiva para poder entender cuál sería la mejor estrategia? Y ahí tiene que ver mucho con esto. Porque la gente habla de stakeholder management, pero stakeholder management ¿qué es? Realmente es entender a las personas que te debo tener ahí que se van a ver afectadas para entender por qué les está afectando esto, qué les duele. Y cuando yo empiezo a entender eso puedo trabajar así uno a uno. Lastimosamente no hay una bala de plata, nos gustaría encontrar la bala de plata que dice mira, con esta bala tú tienes bala de plata matas los hombres lobos y también tiene ajo y matas vampiros y también tiene pelos de gato y espaldas momias. No, no se da así. No hay una solución única. Depende del caso pero lo que sí que tienes que estar es desarrollando esas habilidades de entender la motivación para poder saber cómo manejo esta persona. Cansa, pero pues así es la vida. Gracias Ricardo. Antes que nada agradecer a las 175 personas que se han conectado al webinar que tenemos en este momento. Seguimos con la siguiente pregunta. Paola Patiño nos pregunta ¿qué hacer cuando tienes un miembro del equipo que no funciona en el mismo? Ya has hablado con él pero sigue igual. ¿Qué técnica utilizar debe continuar en el grupo o no? Esta no está aquí pero esta es de Triana ¿ok? Y esto es porque mi motivación está muy enfocada a los resultados al desempeño es si el performance del equipo si el desempeño del equipo del proyecto está siendo arriesgado por una cosa personal tengo que dejar de lado el consenso tengo que dejar de lado el ganar ganar etcétera para poner esos objetivos de primera. Ahora a una persona que está mucho más enfocada o motivada a ayudar a los otros se va a quedar enfocada ahí pero lo que sucede es ¿en qué momento deja de ser efectivo? Yo puedo escucharlo puedo entender que tiene problemas etcétera pero debo llegar a un momento a decir si estoy arriesgando los objetivos del proyecto y la estrategia voy a llegar a terminar afectando todo el equipo solamente porque estoy poniéndole cuidado debo entender cuando es el momento que dices esto ya no va más y ya no te puedo cambiar ya no te es que no voy a poderlo hacer te puedo estar hablando te puedo estar tratando de convencer pero llegar a un momento en que digo esto está afectando al equipo y no puedo dejar que el ego de la persona sea más grande que el ego del proyecto ¿qué vas a decir una pregunta? Joshua Bravo dice en un proyecto con muchas personas ejemplo ¿cómo conocerlos a todos o hasta qué cantidad de personas se debe conocer? mira no te vas a conocer a todos pero yo sí estaría muy pendiente de los que están más cercanos o que se van a ver más afectados y no quiere decir que haces un análisis exhaustivo vas tocando la guitarra dependiendo de cómo esté la fiesta ¿ok? eso es lo que sucede en la realidad es decir yo empiezo a trabajar con la gente y digo wow me parece que a estas personas les interesa hacer las cosas rápido estas personas son muy interesadas o les motiva más tener buena relación personal y empiezo a tratar de mejorar mi comunicación y cambiarme dependiendo de porque es más fácil que yo cambie a que ellos cambien ¿no? y empiezo a ver y digo listo así como que me está funcionando o lo voy ajustando pero la idea es trata de conocer a los que están la otra cosa que también utilizo yo como regla en mi vida es si estoy en un proyecto y hay una relación demasiado desgastante es voy a esforzarme por esa relación si yo creo que esa persona va a estar en mi vida en unos 5 años si yo creo que esa relación me está gastando tanta energía no quiere decir que la borro quiere decir que no le pongo tanto interés así para mejorarla porque estoy gastando energía además y lo que debo hacer es lograr objetivos a mí me contrataron para sacar el proyecto haciéndolo estratégicamente y asegurar que más o menos mantengamos una probabilidad de éxito y ayudando con las personas entonces entiéndelos a todos ajusta ¿no? toca la guitarra dependiendo de cómo esté la fiesta y adicionalmente no pierdas de vista no gastes energía donde ya no puedes lograr algo cuando ya pasó cualquier solución ya no gastes tanto perfecto Ricardo gracias Luisa Burgos nos confirma que fue acertado que queda muy claro y seguimos entonces con otra pregunta en la sala 1 el señor Hernando Bolívar ¿qué debe hacer el personal de una empresa cuando llega un nuevo gerente que no está alineado con la parte operativa de la misma? ¿cuándo? eso nunca pasa ya espera es raro eso su principal enfoque pues es de la misma y su principal enfoque es el dinero aun cuando sacrifica imagen satisfacción del cliente a ver miren y aquí tal vez voy a agarrar una voy a agarrar dos ideas antes de que se me vayan y voy con esa primero cuando hay conflicto cuando algo no me gusta cuando la otra persona no me cae bien ¿qué es lo que yo puedo modificar? yo puedo estudiar cómo manejar conflictos ir a cursos de gestión de conflictos y entender que hay maneras de solucionar el conflicto ganar-ganar ser de oposición forzar el conflicto eso dice la teoría o entender por qué me causa conflicto a mí qué es lo que me pasa a mí a Ricardo porque yo Ricardo lo puedo modificar y hacer cosas pero al jefe al nuevo etcétera no sé me va a costar trabajo ¿a quién puedo modificar en este problema? el jefe contra mí mi pareja contra mí mis hijos contra mí ¿quién yo puedo modificar? y el único que puedo modificar soy yo entonces entender qué le me causa conflicto qué es lo que yo hago qué me dispara el conflicto por qué me está molestando esa es una dos el entender que algo debe haber y que una cosa que es básica que tienes que tener en cuenta en el conflicto es nadie se levanta en la mañana y dice o yo voy a ser el idiota más grande y voy a hacerle la vida miserable a todos mis empleados o al del proyecto ocurre pero todos nos levantamos con la intención de ser buenos de ser exitosos etcétera el tipo ese que te estás diciendo el jefe nuevo que no le importa que está arriesgando etcétera él debe tener algo que hace pensar que si él hace esas cosas él va a ser exitoso tal vez o no lo está viendo o tú no estás entendiendo qué es lo que lo motiva a tomar esas acciones mi invitación sería antes de decirte hazle así o hazle asá empieza a entender por qué el tipo está haciéndolo qué es lo que quiere quiere reconocimiento quiere llegar a disminuir quiere demostrar que dice wow miren yo entré aquí a esta organización y logré tal cosa cómo le haces para atender esa motivación que es lo que lo lleva a tener esos comportamientos en vez de luchar contra los comportamientos porque los comportamientos son mucho más difíciles de atender mientras lo que lo motiva puede ser más fácil Andrés Arevalo ¿cómo se reportan los 1.5 PDU? eso estuvo buena pero te la respondo al final ¿qué más? además llevas como 1.25 aguántate 20 minutos más para poder salir yo creo que hasta el momento no hay más preguntas vale mil gracias entonces y finalmente las comunicaciones tienes que trabajar en tus comunicaciones para asegurar que eres claro que estás pasando el mensaje adecuado no te vuelvas si tú quieres que te perciban estratégicamente no puedes convertirte en un comunicador a nivel técnico minutos reuniones e-mails el SharePoint el estar compartiendo el ser obsesivo el ser un obsesivo de las comunicaciones el creer que por tener un plan de comunicaciones que dice medio formato audiencia frecuencia ya la hiciste la gracia es ¿cómo le hago para que esas comunicaciones sean efectivas? si no tienes habilidades de presentación métete a cursos de presentación métete a ver cómo le vas a hacer para lidiar en público métete para ver cómo cambiar la comunicación y adaptarla a los diferentes tipos de motivación ensaya en vez de mandar un correo de una pre y de la ayuda a los otros para que te lean los correos y sobre todo con el sentido de esto hace sentido desde el punto de vista negocio o como yo estoy en la zona de confort normalmente caigo en el error de estar hablando de lo normal la línea base alcance tiempo costos selección priorización de proyectos etcétera eso es lo básico eso es lo técnico cómo sacar esa conversación entonces recapitulando un poquito para poder cerrar esto hablábamos de diversas cosas que son habilidades que tenemos que tener que desarrollar para poder pasar a ser más estratégicos en nuestras habilidades de liderazgo la visión tener una visión enfocada que era irnos a hacer pocas cosas a que el objetivo del proyecto sea claro a cómo se relaciona con la estrategia sea claro uno dos crear sentido de urgencia vivir un ratito en crisis tener un nivel de estrés adecuado si no tienes nivel de estrés adecuado no le estás haciendo que la gente se quede en el trabajo para lograr cosas sino en su propio rancho en su propio silo tres el asegurar que los enfoques en las dependencias entre sí no en lo que tiene que hacer cada uno si los enfocas en las dependencias entre sí van a estar preparados para lidiar en ese momento y asegurar que el trabajo sea más pasable que haya transferencia entre ellos eso es aplicable para personas y proyectos cuatro asegúrate de entender la motivación y el comportamiento de cada uno y no te quedes en el comportamiento baja a qué motiva la persona por qué está haciendo eso métete a leer acerca de motivación entiende qué significa tener diferentes motivaciones y cómo yo lidio con ellas seis gestión del conflicto yo no puedo estar manejando el conflicto como dice el libro tengo que empezar a entenderme por qué me causa mi conflicto qué es lo que a mí me lleva a pelear y en dónde me dispara tengo que ser como una programación cuál es mi trigger cuál es el disparador para poder evitar ciertos conflictos que son innecesarios y finalmente comunicaciones trabaja en las comunicaciones limpia tu mensaje asegúrate de pedirle ayuda mi mejor recomendación sería para todas estas habilidades agarra un mentor alguien que a ti te llame la atención uno que a ti te digas wow el tipo me parece bueno se mueve pide la ayuda empieza a tratar de pedir ayuda agarra a alguien que se sirva de mentor agarra un coach para que te esté ayudando en esas cosas alguien que diga ah mira sabes que yo tengo ciertos problemas y te ayude a encontrar tú mismo las soluciones pero no te quedes ahí métete con gente del capítulo de PMI si es que están en PMI métete con gente de la empresa en la comunidad de práctica de la empresa métete con alguna compañía que te haga sentido métete en todos más pero no te quedes solo porque la verdad del asunto para mejorar las habilidades esto no lo haces individual lo haces a través de gastarte y gastarte y gastarte y gastarte quisiera terminar con una frase interesante espero que la puedan ver ahí que dice no te enojes a veces el otro no te entiende lo explicaste mil veces pero no lo ve no es tonto no es malo no es indiferente es otro y tienes que aprender a respetar el otro y si no logras entenderlo así vas a pasártela sufriendo mucho y vas a llegar a ser el enrique de mi vida durante 25 años sufriendo con una relación que no te gusta o una empresa que no te gusta o un proyecto que no lograste superar y para finalizar recuerden una cosa yo llevo 16 17 años trabajando fuertemente así enfocadísimo en liderazgo como 24 años de mi vida he trabajado en proyectos pero cada vez me doy cuenta que es nuestro negocio es probabilístico esto no es una ciencia exacta yo lo único que estoy haciendo es jugar con herramientas para tratar de incrementar la posibilidad de éxito de algo yo estoy en un negocio probabilístico como jugar lotería en Colombia los que dicen jugar chance es eso es estoy jugando con cosas estoy utilizando habilidades para que se incremente la probabilidad de ser exitosos por consiguiente tranquilos no están solos van a fallar sobre todo eso no están solos voy a terminar con una historia rapidita pero para que nomás cuando estábamos hablando del teamwork y de cómo trabajar en equipo etcétera los que vieron la película 300 de los espartanos eran solamente 300 pero más o menos sobrevivieron mucho tiempo esta gente los espartanos lo que tenían era que ellos tenían solamente un escudo grande de cuerpo entero y una lanza y con eso se defendían y con eso hacían las batallas lo que era interesante cuando lo analizas es que ellos su formación era uno al lado del otro con el escudo acá y con la lanza acá la lanza no era que tuviera la mayor cantidad de acero que fuera irrompible etcétera pero lo que los hacía diferente era que era casi impenetrable porque el escudo estaba pegado al otro entonces el espacio que había entre escudo y escudo y la lanza era mínimo la cantidad de daño que le podían hacer era mínimo lo que estoy tratando de decir es no se preocupen les digo es probabilístico el asunto no están solos cuando no están solos cuando nos quedamos juntos cuando empezamos a decir oye yo me puedo unir con otros de PMI con otros de la oficina con otros de Pride Waterhouse de Practical Thinking etcétera te das cuenta la cantidad de gente que estamos alrededor y que nos podemos ayudar entonces no se sientan no están solos esto no es una cosa fácil me encantaría decirles que en una hora y media les voy a dar todas las respuestas del mundo pero no las he encontrado en 17 años ustedes creían que en una hora y media las vamos a encontrar no pero ahí vamos no siéntanse en confianza ustedes tienen más información aquí quisiera convidarlos en varias cosas uno los que estén en Colombia en Bogotá el 14 y 15 de abril no 15 y 16 de abril vamos a tener un curso sobre el liderazgo efectivo que básicamente explora toda esta cosa sería una buena oportunidad si estás acá explóralo si mandan el email y dicen que estuvieron en esta en este webinar van a tener un 5% de descuento ok entonces sería una buena posibilidad no es mucho 5% está bien ok da para el café dos si mandan un email y lo hacen a través de la página de Facebook de Practical Thinking o aquí en las emails que ustedes tienen en la presentación dicen que estuvieron aquí en el webinar participarían en ese curso en una rifa de un cupo para el curso esa es otra posibilidad tres yo les recomiendo que vayan allá en la presentación van a tener ese link que es para una serie de videos de Practical Thinking que exploran un poco más de estrategia de la gestión del cambio de la gestión individual que creo que les pueden dar tips adicionales no solamente esta hora y media vayan allá están en es un sitio que se llama PM Channel pero entran ahí buscan ahí Practical Thinking ahí está a la izquierda les va a ayudar cuatro contáctense con el capítulo de PMI local el que tengan Bogotá en Perú en Brasil donde estén ahí tienen profesionales que sufren la misma cosa que ustedes seis o cinco ya no me acuerdo seis centro de conocimiento de Pricewaterhouse y por qué porque es que es una cosa interesante Pricewaterhouse en Colombia creó algo que se llama el club de conocimiento y está interesante porque tiene videos información material que les puede ayudar si están por ahí si están en la región es interesante está en español échenle una miradita ahí está el link para que puedan entrar y verlo y por último les decía yo coaching y mentoring pueden hacer coaching a través de nosotros Practical Thinking pero les recomiendo busquen un mentor el que sea díganme ah mira sabes que me interesaría que fuese tú Ricardo busquen el que quieran pero trabajen con alguien que les ayude de alguna manera a desarrollar eso y recuerden que no están solos nunca lo estuvieron y no lo van a estar y con esto voy a terminar muchísimas gracias fue un placer tenerlos el día de hoy ustedes pueden reportar sus pdus yendo a CCR es pmi.org van reportan los pdus no tienen que buscar un código de curso no hay necesidad los buscan y dicen una actividad de entrenamiento o una actividad de la organización dan el click ahí dicen que lo organizó Pride Waterhouse Cooper Colombia PWC Colombia o PMI Capítulo Colombia da la misma cosa dicen el título del webinar colocan 1.5 van a poder pedir .5 pdus de estrategia y uno de liderazgo ok hacen la distribución lo reportan y ya con que tengan algo que muestre que ustedes estuvieron aquí que participaron eso es suficiente ok pueden pedir también aquí mandan el correo y van a tener alguna certificado si los necesitan ¿no? para soportarlo pero no hay nada del otro mundo no necesitamos hacer nada si tienen preguntas adicionales antes de cerrar si me pregunta Elkin Ospina que cuando hacemos cuando hacen en Medellín los cursos estamos viendo ahorita porque estamos en más ciudades aquí en Bogotá particularmente por la alianza que tenemos con Pride Waterhouse pero estamos haciéndolos también ahorita organizando para Lima México etcétera y Medellín está entre las posibilidades porque estoy hablando con una compañía entonces vamos a ver cómo le hacemos ¿listo? simplemente no quiero que suene a venta pues pero estén pendientes en la página de Pride Waterhouse Cooper del grupo de conocimiento estén pendientes en nuestra página entren a Facebook etcétera porque ahí pueden encontrar información de cuando podemos y si no encuentran pues nos mandan una pregunta y vemos a ver qué se hace ¿no? podemos hacer algo virtual no necesariamente físicamente les dejo también mi información de contacto cualquier cosa que necesiten ahí está mi mail mi LinkedIn y el teléfono de USA es mi WhatsApp siéntanse en confianza para escribirme no me manden videos pornos cosas así pero de cualquier otra cosa lo que quieran ¿ok? vale muchísimas gracias Gracias por ver el video.